El Ayuntamiento de Mérida presentó de manera oficial el cartel del Maratón Mérida 2018, que se realiza en el marco del 476 aniversario de la ciudad, en donde se espera rebasar la meta de los 5.000 participantes. Iván Martínez Zapata, organizador del maratón, comentó que las carreras de 42.195, 21.95 y 10.000 metros, así como la caminata de 3.000 metros, se llevarán a cabo el 7 de enero a las 6.30 de la mañana y tendrá salida y meta del Monumento a la Patria. Recordó que el año pasado se tuvo una participación de 3.118 personas y este año se espera superar esa cifra. Los objetivos, decía yo, queríamos, aquí como se planteó, realmente tenemos tres objetivos base. El primero es que sea la mayor fiesta atlética del Estado. El segundo, que sea una expresión de nuestros valores, de lo que somos como ciudad y que esto cree en el local un sentido de identidad y orgullo y para el extranjero que le genere un interés por la ciudad y por nuestro Estado. Asimismo, que la experiencia del corredor sea algo único y algo especial que no experimente en otras carreras. Indicó que las inscripciones se realizarán del 21 de noviembre al 5 de enero del próximo año, en un horario de lunes a viernes de 7 a 10 horas y de 16 a 20 horas y sábado de 7 a 11 horas en el Estadio Salvador Alvarado. Las inscripciones se pueden realizar en línea a través de las páginas www.maratonmerida.com, www.asdeporte.com o www.merida.gov.mx-maraton. Se tendrán las ramas varonil y femenil, juvenil, libre, sumáster, veteranos, veteranos plus y sillas de ruedas. Entre las actividades que se tendrán está un concurso de perros. Vamos a hacer una convocatoria a la comunidad para poder ir animando, que se vuelva una costumbre. Nosotros pensamos que mientras más vayamos involucrando a la sociedad, pues más ambiente va a haber y más van a esperar el evento y van a salir a apoyarlo. Y en la medida que la ciudad se involucre, menos inconvenientes pensamos que les vamos a ocasionar, porque si bien ocasionamos inconvenientes, pues estamos buscando involucrarlos de la mejor manera. Los premios que se entregarán van de los mil a los 85 mil pesos más trofeos. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis, Notivision.